Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy que viene nuestro encuentro leemos del libro del Génesis. Estamos en el 49, versículos 2 luego del 8 al 10. El cetro es de Judá, en el de Yara. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que les voy a contar lo que sucederá en el futuro. Reúnanse y escúchenme, hijos de Jacob, oigan a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la nuca de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león. Cuando regresa de casa, se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje a los pueblos. Entonces, queridos hermanos, aquí siempre estamos en esta semana de alegría, en esta semana en que nosotros reconocemos, vemos la acción de Dios en la vida del pueblo. La acción de Dios sobre cada uno de nosotros. Y por eso que nos está llamando siempre a nosotros a vivir en el espíritu de la alegría. El espíritu de la renovación. Esto quiere decir que cuando Dios nos renueva, cuando Dios entra en nuestra vida, hace que nosotros también mostremos con nuestra alegría, con nuestro empeño, con nuestro desempeño, cada uno de nosotros con todos esos valores, cualidades y riquezas que el Señor le ha donado y le ha regalado. Justamente entonces, aquí desde el libro del Génesis, cuando está hablando, se centra sobre Judá. Porque de Judá, nosotros sabemos, es que viene la salvación. Es decir, Jesús que nacerá y que pertenecerá a la tribu de Judá. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.